Buenos días, Luisa Figuera, trabajadora activa de CBG Benalum. Estoy aquí apoyando a mis compañeros jubilados y pensionados, representando a muchos trabajadores, a todos los trabajadores activos de las empresas básicas, a los que estamos convocando en este momento para que hagamos fuerza. Estas son las navidades más tristes y miserables que podemos tener el pueblo venezolano, tanto trabajadores como jubilados como pensionados. No merecemos tener unas navidades dignas como tienen los altos representantes de este país. Nuestros compañeros jubilados dieron su vida forjando la zona de Guayana y cómo es posible que el día de hoy no tengan un plato de comida decente que comerse. Ni siquiera aspiramos un plato de comida navideña. Nos estamos muriendo de menos, tanto activos como trabajando en una situación que estamos viviendo todos. Estamos aquí haciendo actos de presencia para hablarle al mundo entero. No hay una Navidad que celebrar. Solo tenemos tristeza, solo tenemos vacío. Nuestras ausencias, nuestros familiares, nuestros hijos fuera del país porque tuvieron que irse a sobrevivir a otro país. Aquí nos estamos muriendo. Aquí estamos exigiendo que se hagan valer nuestros derechos como trabajadores y como venezolanos. El 1 y el 3 están convocados todos los trabajadores de la zona de Guayana, activos y pasivos. Vamos a hacer a las 8 de la mañana en la Plaza Monumento para seguir haciendo. Esta lucha continúa. No nos van a derrotar. No al exterminio. Voy a grabar uno pequeño ahí.